La pérdida de peso y los cambios de estilo de vida pueden generar tanto entusiasmo como desafíos en el círculo social de la persona que se está operando. Hola a todos, les saluda su doctor de confianza, el doctor Cristian Ramírez, el único médico más guapo de la Ciudad de México en cirugía bariátrica Ciudad de México. En el viaje de la cirugía bariátrica, las olas de cambio pueden afectar no solo a la persona que se somete a la cirugía bariátrica, sino también a sus relaciones cercanas. Hoy explicaremos cómo la cirugía bariátrica puede impactar las relaciones familiares y sociales y cómo enfrentar estos cambios. Conozcamos a la familia Ramírez, no precisamente mi familia, pero si la quieren conocer, adelante. Pero recuerden que esto es para nombrar experiencias en el consultorio y no a una persona o familia en específico. Cuando Marta, la hija menor de la familia, decidió someterse a la cirugía bariátrica, no solo inició una transformación física, sino también una serie de cambios en las dinámicas familiares. La comprensión y apoyo de su familia fueron cruciales en ese proceso. En un inicio, la familia estaba en contra de que ella se operara. Por los riesgos, por los problemas, porque internet se dice mucho, porque te vas a morir, etc, etc, etc. Hasta que vino a la oración y platicamos con toda su familia de algunos beneficios que podría obtener de la cirugía bariátrica. Papá, mamá, hermana, mayor, entendieron la importancia de echarle porras a la más chiquita de la familia. 28 años, pero es la bebé de la familia. Y abordaron el viaje. Los Ramírez afrontaron todo. Desde la dieta de preparación, desde el hospital, la recuperación, e incluso quisieron incluirse en la dieta posoperatoria. Lo cual, a los dos días, papá y hermana renunciaron porque son puros líquidos y mamá aguantó hasta el cuarto día. Pero esto no los detuvo. Ellos siguieron adelante. En algunas ocasiones, el pensamiento familiar era, mejor no vamos a comer en frente de Marta porque ella no puede caer en tentaciones. O también el, vamos a comer nosotros cuando ella no esté para que no se sienta mal. Y es aquí donde nosotros, como grupo de salud, intervenimos. Ya que no es bueno aislar a las personas. Además, actualmente todo puede ser tan diverso y tan aceptable que no hay por qué fragmentar momentos de reunión familiar. Sino al contrario, fomentarlos. Y aparte de todo ello, impulsar a la persona a su cambio porque tal vez eso es lo que quiera esa persona. Pero entonces queda la duda. ¿Y cómo le hicieron los Ramírez? Antes de saber cómo lo hicieron, te invito a darle like a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. El link lo vas a encontrar abajo en la descripción. Ahora sí, te platico cómo lo hicieron. Entender que no solo se trata de relaciones familiares. Las amistades y conexiones sociales también pueden experimentar ajustes. La pérdida de peso y los cambios de estilo de vida pueden generar tanto entusiasmo como desafíos en el círculo social de la persona que se está operando. La clave para enfrentar estos cambios es comunicación abierta. Hablen sobre sus metas, habla sobre tus preocupaciones y necesidades. La transparencia fortalece las relaciones y ayuda a aquellos que te rodean a comprender y apoyar tu viaje. Muchas veces es un tema de comunicación. Es normal que haya ajustes. El apoyo emocional es fundamental. Si eres él o la paciente, busca el respaldo de familia o amigos. Si eres parte del círculo cercano, sé comprensivo y sé empático o empática. La adaptación lleva tiempo. Ajusten las tradiciones familiares y sociales según sea necesario. Integren actividades saludables que beneficien a todos y que refuercen los lazos afectivos. En resumen, la cirugía bariátrica puede impactar las relaciones, pero con comunicación abierta, apoyo emocional y adaptación se pueden superar los desafíos. Este es un viaje compartido y que se tiene que hacer juntos. Pueden construir una relación más fuerte y saludable. La familia, los amigos y sobre todo nosotros mismos somos nuestro mejor apoyo. Platícame cómo ha sido el cambio en tu familia de la cirugía bariátrica o cómo lo están tomando ellos si estás en el proceso. Te leo en los comentarios. Nos vemos en la que sigue. Adiós.